Pocas veces en la historia de mi vida he visto un pelotudo más grande que Greco. Me dieron algunos audios, ayer saben que después que hablamos nosotros los compañeros de El Plata le pagaron un 30%. Así que gracias a Dios, Dios ilumine a los dueños de Radio El Plata y le terminan de pagar a todos los compañeros. Este Greco, yo tengo unas grabaciones que no las voy a pasar, le prometí a Willy que no las iba a pasar porque me las trajo un productor y no se van a pasar. Pero les digo esto, este pibe tiene dos temas, o toma frula, o no le sacaron nunca el ladrillo a la cabeza que le entró por el parabrisas del auto, o fue un boludo todavía no nos dimos cuenta que muchas veces... Ahora, ¿sabes cuál es el tema? Que a semejante pelotudo le dieron las 9 de la mañana en la radio más escuchada de la Argentina. Está bien, era el cahuete de Parrilli de Cristina, todo lo que vos quieras. Pero realmente es un ser muy peligroso, tengan cuidado con Greco, porque no es un tipo confiable. Así que tengan mucho cuidado con semejante animal, porque le dieron... Estaba desaparecido en la última miseria. Le dieron dómino acá, lo ensalzó Parrilli, lo puso cuando... En la época de los Kirchner, te llamaban de arriba y te decían poneme a este, poneme a aquel... Los que no saben que ponen un tipo adelante en el micrófono, es un tipo preparado, tiene que tener actitud, tiene que tener talento, tiene que tener tiempo de aire. Entonces, metieron a este parásito y ahora el parásito se cree que es el cacho Fontana. Y anda hablando boludeces por todos lados y va a haber que callarlo para la justicia. No para mí, sino para gente de Radio del Plata. En uno de los audios se refiere a compañeros de Radio del Plata diciendo canceroso. Y eso fue lo que a mí me dolió, porque ustedes saben el tema que Bebo y yo tenemos con el cáncer. Imbécil, estúpido. Vos que sos, seguramente decís que sos locutor o comunicador social, imbécil, estúpido. Cuando se habla de una enfermedad como el cáncer, no se le dice a una persona canceroso, ni leproso, ni sidoso. Sos un hijo de puta. Y sabés una cosa, vos sos del gobierno de los Kirchner que hablaba de la igualdad y hablaba de la discriminación. Y hablás de esa forma. Y tenés el típico discurso kirchnerista, que decís una cosa arriba del palco, chupaborto, y cuando te bajás sos otra. Cínico, sinvergüenza. Y, Greco, si tenés algún tema, venís a la puerta de acá de la radio, yo salgo a las tres. No tengo ningún problema en arreglarlo con vos. Nunca más le digas a nadie canceroso, pelotudo, inservible. ¿Entendés? Inservible. Yo creo que va a empezar, vamos a tener que empezar a aplicar correctivos. Algunos que estaban muy soberbios con el gobierno anterior y hasta se creyeron que por ser chupaculo heredaron talento. Y talento no tiene, imbéciles. Si no, no tendrían que estar subiéndose al palco a aplaudir la sandese que decía la otra. Giles.